Música Muy buenas a todos, Carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva crítica En este caso vamos a hacer la crítica de Península, o como también se la conoce Train to Busan 2 La secuela que ocurre 4 años después de aquella Train to Busan Y voy a dar mi opinión sobre esta película Aviso de que este vídeo contendrá spoilers, como suele ser habitual en mis críticas Así que si no habéis visto la película y no os interesa destriparos nada Pues podéis verla perfectamente, aunque no tengo muchos spoilers que contar realmente de esta película Pero bueno, vamos con esta crítica a Train to Busan presenta Península ¡Comenzamos! Península Vamos a empezar con la crítica de Península Como siempre voy a deciros la sinopsis oficial Que habla sobre... bueno, después de que la infección que se extendió hace 4 años Solo algunas partes de Corea del Sur permanecen resguardadas Aunque la Península de Busan es la única parte en donde pueden buscar refugio los coreanos Muchos aún mantienen la esperanza de ser rescatados por ayuda internacional Lo único que une esta película con la primera es la sinopsis porque pone Península de Busan El resto podría ser una película totalmente diferente con otro título Porque no vais a ver nada que referencia a aquella entrega Salvo el diseño de los zombies y bueno, pues nombrar a Busan en algunos momentos La película para mí ha sido una decepción absoluta y total La primera me parece una maravilla de zombies y de las mejores películas de zombies Bueno, zombies no, infectados en este caso porque es un virus Una de las mejores películas de infectados de los últimos años Y cuando vi esto, el tráiler ya no me pintaba muy allá Pero bueno, pensaba que a lo mejor la película iba a disfrutarla mucho Y que iba a ser, pues, no igual de buena que la primera Pero sí que iba a estar a la altura Y no, no ha estado nada Ni a la altura, ni ha sido buena, ni nada Para mí, lo principal es eso Se ve una película totalmente desvinculada de la original Y no hay nada que nos diga que esto forma parte de Trento Busan Quizás lo más similar es la primera escena en el barco Que se podría haber llamado Ship to Busan perfectamente Y ubicar la película en un barco Y así podría tener cierta esencia Como tenía la primera ubicándola solo en el tren Pero en el momento en el que ya pasan a lo que es la penilsuna A lo que es fuera Para mí es una cagada Está claro que ya sabíamos de qué iba esto Que se iba a extender todo el virus este por todos lugares Y sabíamos que no se iba a concentrar en un lugar cerrado como en la primera Sino que iba a ser más expandido Eso se sabía Pero, yo que sé, me esperaba algo mucho mejor Por ejemplo Hay cosas que me chirriaba mucho Hay escenas de acción de carretera Con coches y zombies y demás Extremadamente digitales Hasta los coches son en 3D Porque se veía una diferencia En la velocidad que tenía el coche Parecía que estaba acelerado Como iba a cámara rápida Pero los zombies iban a cámara normal Y luego te das cuenta de que Simplemente que todos los coches O casi todos los coches que vemos Son realizados íntegramente en 3D Con sus movimientos en 3D Y eso pues no le da al realismo Que si fueran coches reales con choques reales Que creo que mola más Y hay varias escenas que son así Después, quizás la escena más llamativa Puede ser la primera del barco Que he comentado antes O la de cuando los encierran A algunos supervivientes Y los ponen frente a otros infectados Y el que sobreviva durante un tiempo Es el que se queda vivo Y el que no, pues se convierte en zombie Y se une a la lista de esos zombies Que atacarán en siguientes juegos Pero tampoco es que llame mucho la atención Los personajes que hay La verdad es que te la pelan bastante Así como te preocupabas Por el protagonista de la primera entrega Por el niño Incluso del otro chico que había El del bigotito cortito Aquí no, aquí te dan igual todos Entonces, además duran poco Y no sé Es una película que no me ha gustado Para mí lo mejor que tiene Es la paleta de colores Visualmente es una película que está muy bien La iluminación me ha gustado mucho Y también los actores que hacen de infectados Los movimientos que tienen estos zombies Son geniales Igual que fueron en la primera película Igual que lo son en otras películas coreanas De zombies Esos movimientos que tienen Son geniales Y lo hacen bastante bien Igual que el maquillaje Que también está bastante bien Pero lo que es la trama Desarrollo Y todo lo demás Es bastante bluff A mí me aburrió bastante En muchos momentos Se le quiere dar un dramatismo Que a mí no me llegó Sinceramente Y la verdad es que Ha sido una decepción total Creo que Trento Busan Se debería haber quedado así Como Trento Busan Ahora en septiembre Netflix Estrenará una película Titulada Alive También de zombies Y también de Corea Así que Obviamente Esto también la veré Y traeremos la crítica aquí Y a lo mejor La comparo Porque la temática es la misma Pero creo que Tiene las de ganar Sinceramente Porque esta Me ha defraudado Muchísimo Obviamente Como sabréis Es una película Que se ha estrenado En Corea solamente Aquí en España Llegará a Sitges En octubre Pero yo quería verla ya Porque Pues le tenía muchísimas ganas Así que la he visto Pues ya sabéis De esas formas Que las vemos Pero bueno Ahora mismo en España Tenemos estrenada TNT y nuevos mutantes Así que ir a verlas al cine Y sobre esta película Un poco más Lo he dicho Ha sido una decepción La banda sonora Tampoco es que sea Muy destacable Pasa sin pena Ni gloria Aunque tampoco lo fue En la primera entrega La verdad Pero yo creo que Que se ha perdido Todo lo bonito O todo lo bueno Que tenía en la primera entrega Se ha perdido En esta totalmente Y es por eso Por el hecho de No ser Igual No igual no Pero no seguir La misma esencia Que seguía aquella Está claro que es la evolución Natural de un virus así Es decir El virus expande Y la historia es la lógica El virus expande Y la película pues te cuenta Cómo están las ciudades En las que este virus Ha expandido Si existen refugiados Y no y tal Lo que es la La historia vírica Digamos que es la lógica Para un sitio así ¿No? Se inicia una infección Bueno lo hemos visto Y lo hemos vivido todos Con el coronavirus Se inicia una infección En un sitio Pero va pasando De un sitio a otro Hasta que al final Es una pandemia mundial Lo mismo pasa aquí Pero creo que No está contada O no está desarrollado De la manera correcta O por lo menos A mí no me ha llamado Mucho la atención Como digo El tema de las iluminaciones Y la paleta de colores Es asombrosa Y brutal Pero por lo demás No es nada más Que te llame la atención Ni tampoco Me ha parecido Muy interesante La verdad Es una pena Porque le tenía Muchísimas ganas Pero poco más Las escenas de acción Están bastante bien realizadas Eso sí Hay abuso de 3D Y en algunos puntos Se nota bastante En la primera también había Pero creo que estaba Mucho mejor No se notaba tanto Hay escenas en las que Los zombies Pues van súper locos Que también lo vimos En la primera Pero sigo diciendo Que la primera Es mejor en todo En efectos especiales En historia También es como más Como diría Claustrofóbica Por ocurrir todo En un sitio Tan pequeñito Y tan cerrado Que siempre te da Más sensación Siempre te causa Más sensación En este caso Lo vemos todo En un escenario Como extremadamente abierto Entonces sí Hay muchos zombies Que te pueden pillar Bueno zombies infectados Cada uno los llama Como quiere Hay muchos infectados Que te pueden pillar Y demás Pero es un lugar Tan extenso Que también hay muchos lugares Para esconderse Y poder protegerse También hay algunas Escenas absurdas Como por ejemplo Ver a uno Que claramente está infectado Porque se le ve Que se le ve Que está infectado Y lo ves Y lo único que hace Uno de los protagonistas Es ponerle el cuello En la boca Básicamente Y es en plan Se va a despertar Y te va a morder Y efectivamente Se despierta y le muerde Son cosas que dices Bueno ya te las esperas Y que pues eso Es como joder Estaba clarísimo Que iba a pasar esto En fin También querían darle Cierto dramatismo Con el protagonista principal Es un protagonista Que bueno Era soldado Se niega a salvar A una pareja Y a su hija De la zona donde están Los lleva al barco Donde supuestamente Se van a salvar Y no Uno de los que está En el barco Está infectado Y por lo tanto Pues la mujer Y el niño Pues son mordidos Son atacados Y este soldado Que es el tío De ese niño Y el padre Pues se quedan Sin la familia Y son los protagonistas De esta entrega Que pasan ciertos años Tienen un pedazo Los dos Que flipas De hecho Me costó reconocer Al chaval Y el drama Está en que luego Se encuentra Con que Él ahora mismo Es un refugiado Está intentando buscar Sitio para Sobrevivir Y esas personas A las que Él Dejó tiradas En aquel momento Pues son las que Ahora le tienen que ayudar Y intentan Hacerte ese cambio Pero es que realmente Ya digo No tiene interés Para mí ningún personaje Ha sido interesante En esta película Y eso También Es un gran fallo Así que nada Poco más que decir Visualmente está muy bien Los zombies Lo que es Maquillaje Movimientos La interacción con ellos bien Pero el resto Es un bluff Muy muy grande No se nota nada La esencia de Trento Busan No parece para nada Una secuela De Trento Busan Argumentalmente Si es lo que es El tema del virus Si porque se expande Y tal Pues podríamos decir Y pondríamos casos Como 28 días después O 28 semanas después La evolución natural De un virus Que se va expandiendo Pero En 28 días Y en 28 semanas Está muchísimo mejor contado Que lo que vemos En Península Así que ha sido un bluff Espero que No extiren más el chicle Creo que Trento Busan Ya es buena como es De hecho En cuanto pueda La volveré a ver Para olvidar Trento Busan 2 Y bueno Si queréis verla Obviamente Estáis en vuestro derecho De verla Y decidir por vosotros mismos Si os gusta o no os gusta Pero a mí Ya os digo Que ha sido una decepción Y me encantaría saber Vuestra opinión Si veis esta película ¿De nota? Pues lamentablemente Creo que va a ser El primer suspenso Que voy a poner En las películas Que he visto este año Algunas he hecho crítica En el canal Otras simplemente Las publico Post con una mini crítica Pero de este año Creo que es la primera suspendida Esperemos no tener que suspender más Así que le voy a dar Un 4 Gracias a la iluminación A que visualmente Se ve muy bien Y a los infectados Sus movimientos Y maquillaje Lo demás Nada Un 4 Y hasta aquí llegamos hoy Esta ha sido mi crítica Sobre la película Península La secuela de Train to Busan Que como habéis podido comprobar Me ha decepcionado muchísimo La primera Está a años luz De esta entrega Creo que no hacía falta Hacer una secuela O al menos Una secuela De esta forma Esta película Se podría llamar De otra forma Y pasaría exactamente Lo mismo Porque The Train to Busan Tiene muy poquito Así que nada Ahora dejarme en comentarios Los que hayáis visto esta película Que opináis sobre ella Si os gusta Si no os gusta Si queréis que continúen Porque hay rumores De que Querían hacer una tercera Y cuarta parte también Así que nada Como siempre Podéis dejarlo todo En comentarios Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Da like Comparte Suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento A los contenidos del canal Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!